Buenos días, son las 7 y 5 de la mañana, acabo de desayunar y empezamos la jornada de hoy. Hoy Sarria, Puerto Marín, 22 kilómetros, acostumbrado a lo que llevamos, hoy parece un paseo. Ahora, por el principio hay un poco de subida, bueno, pues bastante, luego ya caminamos un poquito, bajada. El principio un día tranquilo, el día empieza también claro, yo creo que si acaso doy algo va a ser tarde por la tarde, como ayer, esperará que llegue y así no me bajo, lo cual está muy bien. Nada más, empezamos un día más. ¡Buen camino! ¡Buen camino! Hemos iniciado la subida, un sitio espectacular, lleno de... de Robles, con una cuesta, para bajar el desayuno. Una buena manera de convencer el día. ¡Buen camino! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabo de pasar por el mojón de los 100 kilómetros, donde todos nos hemos parado para hacernos la foto de rigor. Y a partir de este momento, pues ya nada, nos quedan los 9 kilómetros para acabar. Esto ya está hecho. Así que, a seguir caminando. Buen camino. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.